¡Muy bien! Hay algo interesante en esta porción de Torah, donde nos dice lo siguiente. Vamos al 10.22. Dice... Porque la Torah nos habla para los tiempos futuros. Para estos tiempos. No está hablando. Esta parasha, esta porción es para estos tiempos. Y dice... Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densa oscuridad en toda la tierra de Egipto por tres días. El 10.23. Y no se veían los unos a los otros, ni nadie se levantó de su puesto durante tres días y para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Cuando menciona, ¿verdad? Vamos a leer una pequeña historia, una pequeña reflexión, mejor dicho, para poder entender este pasú, este pasúquín, versículo. Y vamos a interpretar un poquito más allá. ¿Qué les parece? Dice... Ellos no podían ver. ¿Por qué enfatiza en el hermano, ok? No se podían ver unos a otros, pero aquí hay que ver mucho más allá. En la vida, nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de actuar, diferentes estilos de vida, diferentes creencias, diferentes perspectivas, todo es diferente. Y cuando sucede que las cosas son diferentes, comienza el caos. Hay mentes, ¿verdad? Personas que dicen, no, hay que escuchar comentarios de todo el mundo. Muy bien. No se dice lo contrario. Otros dicen que eso no es bueno porque puede confundir también, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en los dos puntos. Otros dicen, no, la Torah es para los judíos, no para los gentiles, para los goy. Estoy de acuerdo. Otros dicen, no, la Torah es para los, todo el mundo, en general. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no menciono estoy de acuerdo? Porque a cada dos flujo no enseña a estar de acuerdo a todo. ¿Por qué? Porque el hombre, si tú le dices que no estás de acuerdo, se molesta. Si tú le enseñas algo, lo escuchan por aquí, por aquí le sale. Si tú le dices, eso no se puede hacer, es cuando más rápido lo hacen. Si tú le dices, esto está en peligro, la mente no te cree. Por eso a cada dos flujo no nos habla. ¿Por qué? Porque Dios habla, ¿a quién? A los que quieren escucharlo. Entonces, Él habla. Uno dice, no, este no es mi hermano porque este se ve diferente a mí. El otro dice, no, aquel es mi hermano porque este hace lo que yo digo. Estaba leyendo un documental de, ¿verdad? De un alcalde que, pues, los inmobiliarios lo ayudaron para su campaña de publicidad, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué pasa? El editor escribe que realmente si los inmobiliarios, los dueños inmobiliarios lo ayudaron, realmente va a estar a favor del inmobiliario. Aquí hay un punto muy importante. Aquí podemos ver soborno o corrupción. Porque yo estoy ayudando para tener un beneficio. Algo que, si el alcalde hace eso, entonces estaría perdiendo. ¿Por qué estaría perdiendo? Porque cuando Dios nos pone a un lugar, porque acá de su bus que lo puso ahí, no fue a los inmobiliarios, acá de su bus, por algún motivo. ¿Y cuál es el motivo? Él hacer las cosas bien, no dejarse llevar, porque el inmobiliario lo está ayudando, le dio la paga a la campaña. No tú pagaste la campaña, pero yo tengo que hacer lo que es correcto. No aceptar el soborno. Podemos aceptar la ayuda, pero no caer en el soborno de la ayuda, que es lo prejudicial. Si ellos ayudaron, ¿me ayudaron? ¿Ustedes me ayudaron? Ok, pero eso no significa que yo voy a caer en sus exigencias, porque eso no está bien. Pero eso es un punto, ¿no es verdad? No sé cuál fuera el sentido, qué es lo que pasó con el alcalde, con ellos. Eso es el hallazgo político. Pero veo un punto para entregar, entregarles a ustedes. Es muy importante cuando alguien nos dice a nosotros, tiene algo porque quiere buscar un beneficio o porque quiere realmente hacer lo que es correcto. Aquel que realmente quiere buscar un beneficio monetario no está haciendo lo correcto. No está haciendo lo correcto, solamente está sobornado. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva el mensaje de Kadosh Rukhú, es para qué? No recibir nada. ¿Por qué? Porque la Torah, la enseñanza, no se vende. Claro, nos enseña que hay que ser agradecidos con las personas, ayudarlos, dar sedaca, ¿ok? Pero hay muchas formas de dar sedaca. ¿Ok? Crezando por la persona, haciendo el terfilar, tiende por la persona, por el maestro, por las personas, los demás, haciendo el terfilar, cumpliéndola, estudiando. Son más valores que cualquier dinero. Claramente, tampoco vamos a basarnos porque, ejemplo, yo o como otras personas no le gusta, ¿verdad? Tiende, le gusta trabajar de gratis, tampoco hay otras personas que tienen necesidad y hay que ayudarlas. Muy bien. Ahora, vamos al tema. Lo que me refiero es que nunca utilicemos las cosas, ¿verdad? El poder para beneficiar a otros porque me beneficiaron a mí. A eso es a lo que me refiero. Siempre hay que usar el poder, el liderazgo, para ayudar a los demás. Aunque esté en contra de aquellos que me ayudaron. Porque si aquellos que me ayudaron lo hicieron para recibir un beneficio propio, entonces ya las cosas sacaron. Pero si me ayudaron para ayudar a los demás, ahí entonces yo estoy de acuerdo. Pero si es para recibir un beneficio propio y yo no ayudar a la comunidad y no ayudar a los ciudadanos, a los residentes, entonces ahí estoy de acuerdo. Estoy en contra. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Hace muchos años un hombre, vamos a buscar una reflexión, un hombre emigró de una pequeña ciudad de Rusia hacia los Estados Unidos. Así que su entendimiento del negocio fue bendecido con el éxito y también se hizo muy rico. Varios años después arribó su hermano, se encaminó a la casa de su exitoso hermano y se presentó ante el mayordomo como el hermano de su patrón. Vemos que el mayordomo lo condujo a la represión y posteriormente volvió con el mensaje de que su patrón no tenía hermano. Él envió una serie de señas esperando que su hermano lo reconociera. Nuevamente vino el mayordomo. Lo siento, mi patrón dice que no tiene hermano y usted no lo conoce. Decepcionado y dolorido, le dijo al mayordomo que le dijera a su patrón, le aconsejo que haga un testamento inmediatamente, no le queda mucho tiempo de vida. Pero desprestificado el hermano se precipitó a la puerta y preguntó al almado, ¿cómo puede usted hacer esa declaración? Mi doctor afirmó que tengo una salud excelente. El inmigrante miró a su hermano a los ojos y dijo, la ciudad en la que crecimos como hermano era muy pequeña y pobre. Los habitantes no podían costear un médico. Yo estudié primero su posible y suplí sus necesidades médicas. De mi experiencia aprendí que cuando un paciente ya no puede reconocer a su propio hermano, su situación es extremadamente seria y le queda poco tiempo de vida. ¿Por qué? Le queda poco tiempo de vida porque la persona no está cumpliendo el plan divino. ¿Sí? Todavía falta. ¿Sí? La persona no está cumpliendo el plan divino. ¿Sí? Como vuelvo, como menciono sobre el alcalde y muchos. ¿Verdad? ¿Qué? Se beneficia, me ayudaron y voy a ayudar a aquel que me ayudó y realmente servida de los demás, servida del pueblo. ¿Sí? Como quiera, aunque cuando Dios nos elige a nosotros para ser líderes, ser presidenta, alcaldes, senadores, quien sea, comunitario, activista, lo que sea, ¿verdad? es Akadosh Arujú quien nos va a elevar. No son las personas quienes nos van a elevar. No podemos mirar. Si nosotros queremos lograr hacer algo, nos podemos, ¿verdad? Dirigir hacia Dios y Él va a abrir las puertas necesarias y justas y correctas para alcanzar el lugar, para alcanzar el objetivo que Él tiene en nuestras vidas. pero cuando lo hacemos para, para venir, ¿verdad? Tomamos, tiende, el soborno, la ayuda y ahora me vas a ayudar a mí porque yo te ayude a ti y me olvido de los demás. Ahí esa persona realmente, ¿qué? Está en peligro. Su vida realmente, ¿verdad? Le queda poco el tiempo de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el plan de Dios. ¿Sí? También puede ser que Dios ayude a cualquier persona y esa persona que me ayudó para la campaña me diga, no, mira, ok, tú me ayudaste, muy bien, pero me ayudaste ¿para qué? Para ayudar a los demás, no para ayudarte a ti ni beneficiarte a ti. Entonces ahí tiene mucho tiempo de vida porque está haciendo lo correcto. Pero si dice, no, me ayudaste y se une a esa persona y olvidando a todos los hermanos, a todas las residentes, a todos los ciudadanos por la cual ellos, ¿verdad? Pusieron, ¿verdad? su voto en ellos. Entonces estaría actuando de la forma muy equivocada. Y así muchas veces, ¿verdad? Como judíos nos olvidamos que otros también son judíos. Nos olvidamos que hay diez tribus o mejor dicho nueve porque, ¿verdad? Tengo que emanacer que está viviendo ya de la parte de África, está viviendo en Israel. Entonces nos olvidamos que hay ocho tribus perdidas de Israel. Nos olvidamos que porque somos jejudí, que somos de la tribu de Judá o israelitas, nos olvida que los demás también tienen importancia y valor en la vida. Se nos olvida que para Dios toda la humanidad es importante. Se nos olvida que solamente, oh, ¿tiende? Criticamos a los demás, tiende de las acciones que hace, pero realmente no miramos nuestras malas acciones y no nos criticamos a nosotros mismos. No ayudamos a los demás. Somos realmente, se supone que seamos luz a las naciones y lo que vamos viviendo es oscuridad, llevando más oscuridad, negándole la vida a los demás por el término de Torah y claramente Dios no dice nada. ¿Por qué? Porque es la otra elección de saber hacer lo que es correcto. Es nuestra parte de aprender a emular a Dios. No todo Dios va a hablar todo, no cada vez pero va a decir todo. ¿Qué? No todo es santo bendito o sea, va a decir, tienes que hacer esto, esto, tenemos que aprender que somos un pueblo elegido, un pueblo del libro y un pueblo de luz y que estamos viviendo cada día en oscuridad, llevando, ¿qué? Profundas tinieblas en toda la tierra y no solamente, no estamos hablando de Egipto, Egipto es la tierra entera, ¿qué? Porque todos vivimos, ¿verdad? con un Egipto, estamos en el exilio y el faraón es, ¿verdad? todos vivimos con un faraón, un orgullo, ego, arrogancia, avaricia, orgullo, todas las cosas, inmoralidad, un montón de cosas, ¿eh? Así que lamentablemente algunos aspectos de la plaga de las tinieblas prevalecen en los tiempos contemporáneos. Tristemente, hay judíos envueltos en las tinieblas que no reconocen a su propio, a su próximo judío como su hermano que merece ser ayudado en lo material y especialmente en lo espiritual y si no hacemos eso, menos nos va a importar las demás naciones. Hay que aprender algo. Las hermanas se pueden decir que están en idolatría, están en oscuridad, pero nosotros estamos también llevándolos mucho más en oscuridad y no estamos haciendo nada para sacarlos de esa oscuridad, no estamos haciendo nada para enseñarles el punto de la vida. Hay pelas, gabinos que hoy día se están formando para que han construido Bénes Noach, para pelar, para alzar por lo menos las siete leyes de Moá y hacer verdad, ayudar a las demás naciones, algo que veo realmente muy hermoso y muy meritorio, de que ayuden a las demás naciones. Ay, la Torah es vida y eso lo decimos todo, la Torah es vida, es un árbol de vida. ¿Para quién? Para realmente, para nosotros, los jacudí, no creo que, ¿verdad? el soberano, el santo bendito sea, este, el acuerdo lo que solamente sea para el jacudí. Él nos entregó la Torah a nosotros, pero está analizando y probando nuestro corazón, está probando a ver si realmente hacemos lo que es correcto, ¿ok? o solamente lo que realmente nos interesa hacer, ¿ok? Y ese es el punto cuando realmente alguien nos ayuda y solamente hacemos propio algo de nosotros. La Torah, claro, muchas naciones la rechazan y eso realmente lo he visto, no necesito que alguien me lo cuente. Eso lo he visto por mis propios ojos, pero también hay muchas personas que también quieren conocer y estudiar el Torah, pero claramente también las naciones les voy a decir a los no judíos, es muy importante que también sepan que tienen que dejar la idolatría, no pueden cumplir el Torah y también cargar con su idolatría, porque realmente no tiene sentido, ¿ok? Eso es como realmente tenerle medicamento en su casa y no tomárselo, entonces no le va a hacer efecto, ¿ok? Porque la Torah rechaza la idolatría y claramente la Torah no se va a abrir a usted si usted no se abre a ella. ¿Y cómo abrirse? Necesita que abre su corazón, dejar la idolatría, saber que a cada dos propósitos uno y único, no existe más dioses fuera de él, no van a existir más dioses después de él, porque él nunca va a dejar de existir, por eso digo después de él, porque no dejará de existir jamás y nunca. A cada dos propósitos no es hombre, no tiene principios ni tiene fin, eso que no tiene ni un principio ni tiene fin, ¿ok? tiene valores grandísimos, valores que realmente necesitamos emular, bien, de que muy pocos realmente saben apreciar, ¿eh? Hay que dejar que el problema es cuando el mundo está en la oscuridad hoy día, ahora salió otra nueva cepa y el mundo está en la oscuridad, completamente está que un mundo ¿verdad? profundo, tiniebla en la Tierra, la gente haciendo cosas que realmente no necesita estar haciendo, gente que realmente no le importa a tu vida, gente que ve a un hombre como Dios, tiene Jesús y como Dios, pero realmente piensa que así es Dios y piensa que ese es Dios, el Dios de Israel, hijos, ese no es el Dios de Israel, ahora que aprendan a entender que ese no es el Dios de Israel, ¿ok? El Dios de Israel no tiene cuerpo, es un Dios vela, soberano sobre todas las cosas, que Dios se posee, que su santo espíritu se pose, ¿verdad? Como le dicen los cristianos, porque hay que hablar de la forma cristiana a veces, en las palabras, para que se conté con ese como el santo espíritu, el espíritu santo, ¿ok? Que es el Ruh HaKodesh, ¿ok? Que no tiene nada que ver, porque no tiene el mismo valor, pero para que lo puedan entender, ese espíritu se posa, así como se posó con Moshe, se posa sobre la persona, pero eso no significa que Moshe era Dios, ni que otra persona porque se pose el espíritu significa que sea Dios, ni aún el Mesías que va a venir con la autoridad y con el espíritu de Dios significa que sea Dios, el problema del hombre es que yo necesito ver a un hombre que es Dios para creer que Dios existe, y eso realmente no es demuna, no es fe, no es confianza, no es ventajón, no es nada, ni esperanza, ni nada hacia el verdadero acaso de Jesús, hacia el santo bendito sea, eso realmente no te está diciendo que existe Dios, yo creo en papá porque creo que hay un hijo y creo que el hijo también es papá y tiene un revolucionario realmente que se está llevando más oscuridad, gracias a Baruj a Baraj, gracias a Kadosh Baruj a Hashem que hay gente que está saliendo de esa oscuridad, pero que hay que ayudarlos también a salir de esa oscuridad, yo creo que hacemos más daño no instruyendo porque las personas están en idolatría y cuántas idolatrías nosotros hemos hecho, cuántas idolatrías nosotros hemos caído en el dinero, en la avaricia, en el orgullo, en el ego, en la arrogancia, en la soldera, en la cegarés, cuántas avaricias nosotros hemos caído como judíos, hemos abandonado a toda la creación porque estamos solamente pendientes a lo que realmente deseamos estar, inclusive estamos dejando a nuestros propios hermanos abandonados de una ¿qué? de una ayuda o sustento de sustento tanto personal como espiritual, solamente ayuda al que me da la gana y no ayuda a los demás, todos somos yajudí, todos somos yajudí y estoy hablando de yajudí, no estoy hablando de Goh, ¿qué? Esperamos que como los judíos en Egipto nosotros también merezcamos para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas ¿ok? para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas significa que va a haber luz para aquellos que está diciendo hijos de Israel no está diciendo judíos porque hoy día ya le ponemos a los judíos a los tiempos del hebreo cuando estábamos en el tiempo de misa y éramos hebreos no éramos judíos éramos hebreos hibrí con orgullo tenemos que sentir que somos hibrí que somos hebreos ¿por qué? porque cuando leemos el hebreo cuando leemos hebreo hebreo eso tú no estás diciendo leemos judío leemos hebreo ¿ok? leemos hebreos somos judíos pero claramente porque el judaísmo aparece en la Torah también ¿ok? pero que somos hebreos ¿ok? y dice aquí hijos de Israel por eso dice no dice judíos pues acabo por el judío no van a cambiar ni a añadir ¿ok? dice un lejor ven de Israel hijos de Israel el allá el opelón allá la vía or luz vemos Shebotán en sus habitaciones en sus vidas en sus vidas a eso es que Dios les habla a los hijos de Israel muy buenos ¿verdad? somos judíos Baruj Hashem pero más que judíos somos hebreos somos hebreos ¿ok? no tengo problema que la gente me diga ah es un hebreo Baruj Hashem con mucho orgullo tiene al 100% y al 1000% soy hebreo ¿ok? un hebreo que nació ¿verdad? no en su tierra pero soy hijo de hebreos porque mi padre Abraham era un hebreo mi padre Isaac era un hebreo mi padre Jacob era un hebreo ¿ok? con mucho orgullo se siente uno cuando uno hebreo un judío pero hebreo que cambiaron todas las cosas pero algo muy interesante la Torah no le podemos cambiar no le podemos cambiar ¿ok? somos hebreos hijos hay que saber ser orgullosos y judíos también somos porque son la tribu de Judá ¿ok? y los judíos son la tribu de Efraín y Levi y Judá son las tres las dos tribus y los levitas que claramente siempre tienen que seguir a la casa real porque a la monarquía real porque este son los que se encargan de de el Benjaminash ¿ok? entonces que Levi siempre tiene que estar ¿verdad? con el rey por eso añadir ¿verdad? tenemos los judíos de los judá Efraín hay uno que dice que es Benjamin ok muy bien so lo importante es ser claramente si somos judíos aprendamos a ser judíos aprendamos entonces a no abandonar a nuestros hermanos aprendamos a ver que todos somos las todos somos hijos de Israel aprendamos a ver que no hay una diferencia para Dios cuando aprendamos a escuchar a Dios yo estoy seguro que Él va a escucharnos a nosotros y nos va a hablar pero mientras tanto dice y habrá que luz en sus moradas o a los hijos de Israel aquellos que quieran escuchar a Kadosh Urugu ahí es que va a haber que luz en sus moradas ahí es que va a estar la Sejina ahí es que va a estar la presencia divina ¿por qué? porque no es escucharnos nosotros es escuchar a quien nos creó a quien nos manda a quien es hablar sobre nuestro soberano al Dios de Israel al que realmente tiene sin él no podemos respirar el que sin él no podemos comer sin él no podemos beber sin él no podemos existir a quien reformó al pueblo del libro a ese es que necesitamos aprender a escuchar y salir de esa tiniebla porque si no vamos a seguir metiéndonos más en tiniebla en tiniebla y el punto es que son más cada día en tinieblas más profundas en nuestras vidas por este lado porque realmente hablamos y leemos pero realmente las acciones son muy largas a lo que Cadoso Rujú espera de nosotros que Cadoso Rujú les permita un feliz conespero feliz tarde a todos ustedes gracias nos veremos pronto en el próximo video hasta entonces gracias Gracias.